Hola, hermano colombiano, yo soy una periodista venezolana, yo me llamo Berenice Gómez, tengo 61 años y tengo 40 años de ejercicio profesional. Quiero hablar contigo, hermano, para que nunca en tu patria llegue a pasar lo que pasó aquí. Te voy a contar una historia. Aquí hay un dictador que se llama Fidel Castro, que nosotros con nuestros militares, nuestros campesinos, los derrotamos en la guerra de los 60. Y Fidel Castro dijo, yo algún día le pongo la mano al oro y al diamante y al petróleo de Venezuela y le doy a Cuba una cara atlántica. Y estos castrocomunistas que están mandando en mi patria, ojalá que por poco tiempo, le están dando la cara atlántica de Venezuela, que es la salida del Orinoco a Cuba. ¿Qué te parece? Yo no quiero que tu patria, hermano colombiano, que es nuestra hermana siamesa, porque estamos pegados barriga con barriga, por la eternidad, ¿verdad? Pase por lo que estamos pasando nosotros. Pero es muy terrible, muy terrible. Estamos viendo cómo torturan a nuestros muchachos que salen a manifestar. Estamos viendo cómo les disparan con perdigones plásticos y con guaymaros, con esos que matan animales, los perdigones que son unas pelotas así, chiquitas y grandes, y unas metras, unas canicas. A la ingle, no solamente maltratándole sus genitales, sino buscándole la femoral para que mueran desangrados. Hemos visto cómo el gobierno dispara a la cabeza a los jóvenes estudiantes. Hay estudiantes que han quedado ciegos, hay estudiantes que han perdido un ojo, hay estudiantes que han quedado cuadrapléjicos. Estos bandidos que están gobernando mi patria, que están acabando con ella, y que ojalá nunca pise tu patria, algo como eso. Han utilizado en contra de las leyes de la guerra, como caballos de Troya, ambulancias de la gobernación del Táchira, para ir con presidiarios que ellos mismos liberan a matar estudiantes en barricadas. ¡Gracias!